¿Usaste diamantes en el evento de KOF 97 y sacaste la skin de un héroe que no querías o que no usas? ¿Pero quieres buscar un video para aprender a usar este héroe y que la skin no pase polvo? Pues bueno, este es el video indicado, ya que estaré sacando una guía completa por cada uno de los seres protagonistas del evento de KOF 97, ya sea una guía completa de Paquito o Masha y Valir. Y como en el video pasado tuvimos la guía completa de Paquito que te estaré dejando el link en el apartado de arriba, pues el día de hoy estaremos teniendo la guía completa de Masha en tan solo 5 minutos. Así que si quieres conocer todo acerca de Masha, ya sean sus combos, habilidades y demás cositas, pues bueno. Yo soy Dalika Eto y vamos a empezar con este nuevo increíble video. ¡Empecemos! Vamos a empezar analizando un poco de lo que es Masha. Masha es un combatiente de tanque de características de empuje de daño, es una de las combatientes que más posee daño explosivo, ya que puede llegar a ser capaz de matar a un enemigo en tan solo un segundo. Masha se puede llevar tanto de línea de experiencia como de línea de roba, así que en ambas líneas puede llegar a funcionar bastante, pero bastante bien. Vamos a empezar con las habilidades de Masha. Empecemos con su pasiva, poder antiguo. Masha posee 3 barras de vida y ella no va a morir hasta perder cada una de estas. Cada que Masha pierda una barra de vida, va a ser inmune a todos los efectos de control y va a limpiar todos los debuffs que tenga sobre ella. Esto quiere decir que cuando perdamos una barra de vida y por ejemplo una edit nos tire la primera habilidad, pues vamos a ser inmune al CC en el pequeño lapso en el que perdemos la barra de vida. Algo muy importante y es que cada que perdamos una barra de vida, pues tendremos el mismo efecto. Primera habilidad, poder salvaje. Esta habilidad tiene tanto forma pasiva como forma activa. La forma pasiva sería, cada que subamos de nivel de estabilidad, Masha irá ganando daño físico adicional y añadiendo dos ataques básicos generarán muchísimo más daño. Esto quiere decir, cada que subamos estabilidad, los ataques básicos de Masha se verán mejorados. Cuando nosotros usemos esta habilidad, Masha va a gastar un 24% de su HP y va a aumentar su velocidad de movimiento en 60%. Añadiéndole a esto, ganará dos ataques básicos mejorados que generarán muchísimo más daño adicional. Segunda habilidad, choque de aullido. Masha va a gastar un 24% de su HP y va a lanzar un pequeño rugido hacia los enemigos. Los enemigos que siguen afectados por el rugido van a disminuir su velocidad de ataque en 50% durante dos segundos. Ultimate, tronido. Masha gasta un 34% de su HP para lanzarse hacia un hero enemigo. Cuando Masha se lance y en el transcurso de este, Masha va a ser inmune a todos los efectos de control. Es decir, cuando se lance no se puede llegar a cancelar. Cuando Masha choque, hacia este hero enemigo va a generar daño físico y añadiendo lo va a ralentizar en 25%. Cuando Masha choque, va a empujar a los seres enemigos que tenga a su alrededor. Y cada que Masha pierda una barra de vía, va a restablecer el cooldown de su habilidad. Esto quiere decir que si usamos nuestra ultimate y perdemos una barra de vía, la volveremos a tener en el instante. Algo muy importante de entender con Masha y es que cada una de sus habilidades irá sacrificando un porcentaje de vía. Por ejemplo, con su ultimate y como les expliqué anteriormente, sacrifica un 34% y con su primera y segunda habilidad, sacrifica un 24%. Cabe aclarar que este porcentaje irá disminuyendo medianamente y nosotros vayamos subiendo de nivel las habilidades, así como estás viendo en pantalla. Otra cosa muy importante de entender y esto tiene que ver con su pasiva. Masha tiene 3 barras de vía. Cuando tengamos las 3 barras de vía, sacrificaremos el porcentaje que les acabo de decir anteriormente. Pero cuando tengamos 2 barras, este porcentaje se disminuye al 50%. Esto quiere decir que si la ultimate sacrificaba un 34%, cuando tengamos 2 barras, ahora solamente sacrificará un 17%, que sería la mitad. Y cuando Masha solamente tenga una barra de vía, no sacrificará ningún porcentaje de vía. Esto quiere decir que cuando tengamos una barra, no gastaremos vía al usar nuestras habilidades. Así que tengamos esto en cuenta. Que cuando tengamos 3 barras, será el porcentaje neto. Cuando tengamos 2 barras, el 50% y cuando tengamos ninguna barra, no sacrificará ningún porcentaje de vía. Habilidad adicional, recuperación de vía. Cada que Masha golpee a un enemigo, irá regenerando esta barrita roja que tenemos acá. Que esta barra se divide en 2. Cada que Masha complete una de estas barras y la use, va a ganar una barra HP adicional. Esto quiere decir que si teníamos 2 barras, pues regeneramos nuestra tercera barra. La única condición que tiene esta habilidad es que solo la podemos usar cuando estemos fuera de combate. Y cada que Masha use esta habilidad, va a ser totalmente invencible. Entendiendo sus habilidades, vamos con su combo. Para el combo de Masha, es bastante simple. Lo único que tienes que hacer, es usar tu primera habilidad, para acercarte hacia el enemigo que quieras focusear. Seguido de esto, usamos su ultimate y después de esto, su segunda habilidad. Y rematamos con los 2 básicos mejorados de su primera habilidad. Seguido de esto, viene lo interesante. Y es que si Masha llega a perder una barra de vía, pues volveremos a tener nuestra ultimate. Así que si el enemigo no murió con el combo anterior, pues volveremos a tener la ultimate para poder rematarlo. Y esto es lo importante de Masha. Y es que si por ejemplo, tienes un enemigo bajo torre, no tengas miedo. Ya que Masha tiene 3 barras de vía, y por ende, vas a poder focusearlo bajo torre y vas a poder salir totalmente vivo de este ataque. Recuerda gastar tu ultimate y siempre que pierdas una barra de vía, para así poder generar la mayor cantidad de daño. Y por último, para finalizar el combo, ya cuando termines de matar al libre enemigo que estés focuseando, te retiras del enfrentamiento y regeneras una barra de vía con tu cuarta habilidad. Seguido de este, nos vamos con sus emblemas y su build. Para los emblemas, les recomendaría estos, ya que son los emblemas que nos garanticen la mayor cantidad de daño en un objetivo. Y hechizo de batalla, les recomiendo el sprint. Ya que como les expliqué en su combo, Masha tiene que escapar después de gastar sus barras de vía. Y qué mejor forma de escapar que con un buen sprint. Así que el sprint va a ser el mejor hechizo para Masha. Y ya para su build, vamos a llevar una build netamente de daño. Y es que Masha no necesita defensa, con sus 3 barras de vía es suficiente. Y si le quieres armar un ítem de defensa, pues el único que te recomendaría sería el revivir. Para los cumplidos de Masha, vamos a tener en cuenta dos cosillas. Lo primero es que Masha es una heroína bastante débil en early game. Y por ende, necesitaremos farmear para ir consiguiendo ítems. Lo mínimo que yo recomendaría serían dos ítems para empezar a atacar o hacer TFs. Recuerda que una vez conseguido estos dos ítems, o vayas llegando al late game, Masha será totalmente imparable. Lo segundo de Masha y muy importante es que hay dos ítems que la pueden llegar a molestar. El primero sería la Coraza Antigua, que es un ítem capaz de reducir el ataque físico. Y el segundo ítem sería el Viento de la Naturaleza, un ítem bastante popular en tiradores, ya que reduce totalmente el daño físico. Así que recuerda estos dos ítems ya que pueden llegar a molestar a Masha. Y recuerda que una vez Masha llegada al late game, no va a haber ningún héroe capaz de llegar a matar uno contra uno. Ya que Masha en late game es capaz de llegar a asesinar héroes enemigos de un básico. Y si no sabes por dónde recargar tus diamantes, pues bueno, te recomiendo la página LibreView, ya que esta nos ofrece unos excelentes precios a varios países de Latinoamérica. Añadiendo que tenemos métodos de pagos locales para cada uno de estos países. Recuerda que con LibreView puedes recargar vía WhatsApp. Añadiendo que tenemos las redes sociales que estás viendo en pantalla. Recuerda que se viene el evento de Jujutsu Kaisen y el próximo evento de Hanabi Eimon. Así que recuerda subir a LibreView para poder recargar tus diamantes al menor precio. Y tener tu skin favorita al menor precio también. Recuerda LibreView, recarga seguras y confiables para todos. Y con esto finalizamos la guía completa de Masha. Espero les haya gustado y hayan entendido todo sobre esta heroína. Les recuerdo que la próxima guía será para valir. Y con esto finalizaríamos las tres guías completas para cada uno de los héroes de KOF 97. Así que recuerda, yo soy DalikFaEto y nos estaremos viendo en el próximo video muchachos. Gracias por todo su constante apoyo. Bye bye. Chau.